Ahí está, sí, te vas a ver ¿Vale? ¿Qué va más? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Bien? ¿Qué? ¿Ese era mi apagado? Bueno, dale Bueno Bueno Ahorita ya te voy a esperar Aquí Uy, se pudró todo ¿Qué pasó? Mirá ese perro arriba del techo ¿Está loco ese? Sí, este es una Pintado, pintado, así Sí, con tinta Este ¿También? Este Todo, todo Es con tinta y una aguja Es que no te pinta la manita Y también puede ser que en algún momento me pinte la manita también Esos, esos, esos Puede ser todo así Sí Tranquilamente Ay, ya no Ay, no No está pinta por ahí Acá no Todavía acá le falta ¿Vos, vos, 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 con pinza y antes de escribirás? ¿Eh? ¿Con pinza y antes de escribirás? ¿Con pinza? Hay una espina toda ¿Pincel? ¿Eso es tu cabello? ¿Eso? Es mi cabello ¿Vos tenés muchos pelos? Y vos también Mirá todo el pelo que tenés ¿Cómo haces? Mirá también Ay, Dios mío ¿Pero qué es verdad? ¿Quién saca los votos? Mirá, mirá, mirá Estoy haciendo un video Mirá, mirá Mirá, mirá qué votos Mirá, está saliendo en la tele Esa es famosa Mirá la tele, ranita Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá